Padre de ti, Padre, alma del mar de los cielos, Dios mío. Oh, Dios mío, mi amado, mi Dios mío. Oh, Dios mío, la mandada de los cielos, sal abierta. Ah, oh, mi alma, mi derrame de mis sueños, Jesús, el reúnte. Oh, Dios mío, la ventana, Jesús. Aleluya, hoy que tú me desplazan tu presencia sobre tu pueblo, alamado sea tu nombre, Jesús. Aleluya, y cuando tu pueblo comienza, Aleluya, oh, levante a la mano y salta el pueblo de la gloria. Oh, Dios mío, la mandada de los cielos, sal abierta. Oh, Dios mío, la mandada de los cielos, sal abierta. Aleluya, y cuando está, Dios mío, tú quieres acoger, tú quieres acoger, tú quieres acoger, por tu favor, para ti amarnos de todo. Tú tienes, aleluya, aleluya, la mandada de los cielos, oh, presencia pura, sobre nosotros, Dios mío. Oh, Dios mío, Dios mío, aleluya, mi Dios mío, abre la ventana de tu cielo. Oh, Dios mío, aleluya, meu Dios mío. Oh, Dios mío, aleluya, 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 aleluya. aleluya Oh, alma mía, alaba Jehová, alma mía, alaba Jehová, alma mía, alaba Jehová. Oh, aleluya, es mi nombre del Señor, es que aleluya porque yo te alamo, aleluya y lo siento. Alma esencial, yo siento la mano tuya que viene sobre mí, yo siento la mano, santurón, que eres yo, aleluya que tú me pongas, aleluya que tú me pongas, aleluya que tú me pongas. Aleluya, no pienso la impidencia, aleluya que tú me pongas, aleluya que tú me pongas, aleluya que tú me pongas, aleluya y el pinto santo se mueve, y cuando el pinto santo se mueve, y es que algo que viene a tu seré, algo que debe ayudar al pueblo, algo que tiene que seré, algo que te acuceres, un pueblo. Pero como aleluya, comenzamos a rompe, comenzamos a rompe, comenzamos a rompe, comenzamos a rompe, y ¡Una vida llena de tu presencia, Señor! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya! ¡Alamado sea tu nombre, Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, la ventana es opciosa para abrir tu cuerpo! ¡La ventana es opciosa para cambiar tu cuerpo! ¡Oh, eso quiere decir algo, Inésia! ¡Eso quiere decir algo, Aleluya, pueblo! ¡Oh, que en el veneno estaré sentiendo presencia! ¡Oh,én! ¡Ole va a descensión, algo grande! ¡Aleluya, Jesús! ¡Oh, la ventana es opciosa para abrir eso! ¡Oh, Aleluya, Él es una ruta que está opciosa para abierta con una traducción! ¡Oh, Dios, Deus, Él es temible camino, Aleluya! ¡Consé ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!